Estoy realizando unos trabajos de amor, 100% de amor, para que las personas, bueno, son amarres, porque hay personas que se han alejado y entonces las personas me han hablado y me han dicho, quiero que regrese, yo voy a hacer que regrese estas personas. Voy a hacer ahorita cuatro, mañana voy a hacer otras cuatro, y así me voy a ir porque tengo demasiados amarres. No encuentro la mía. ¿Qué vamos a estar haciendo en esta semana? Así que ya se me pasó un día, por cierto. Aquí le voy a poner, esa es una manzana, a la manzana lo que va a hacer es darles pasión, y aquí le voy a poner miel al escrito, que el escrito lógicamente ya saben que la oración es el hechizo, no solamente es el nombre, es un hechizo que ya yo les mandé a algunas personas ahí por WhatsApp, les mando lo que es el hechizo. El video pues ya yo lo hago. Ya les pusimos miel, la miel pues voy a endulzarlos, si están enojados les va a dar dulzura, amor, cariño. Sí, cariño que a veces se acaba por cuestiones, verdad, por cuestiones de muchas índoles. Voy a ponerles canela porque la canela me va a dar el triunfo sobre este trabajo. La canela le va a ayudar bastante a tener el triunfo que esta persona está pidiendo, sí, está pidiendo que regrese y vamos a ayudarlos para que regrese. Déjenme poner más ingredientes. Ya le he puesto rosas de castilla, otras cositas, le voy a poner anís molido, el anís molido, da el perfecto amor, el anís da el amor. ¿Saben qué? Déjenme empezar a preparar las veladoras para empezar a velarlo. Ya terminé de preparar las manzanas de amor. Sí, esas manzanas pues ya tienen su veladora, con esta, esta, no, esta, todas van lisas las veladoras y puse una de la Santísima Muerte, una veladora, para diferenciar que esta es una madre gay, es una madre gay de, ay, no me acuerdo dónde es el estado, pero bueno, esa persona ya le envié también el hechizo. Él está siendo víctima de una brujería, le voy a poner más miel. Ahí lo separaron con brujería, una, una jota, oigo yo, una jota lo separó. Hay muchas cotas bien pedorras que andan ahí, pero bueno, ni que me importa. Le vamos a poner un poquito de más de miel, para que termine de endulzarse y que solamente eso sea una llamada entradente. Que haya mucha, mucha dulzura, mucho enamoramiento, que no falte el amor verdadero con ellos y bueno, pues, le voy a agregar también, le voy a agregar ahorita también. Ya le puse, pues, todo lo necesario, los polvos, todo. Bueno, pues, yo creo que ahorita le voy a poner pétalos, ya le puse, le voy a poner un pétalo. Esos pétalos fueron ritualizados en el altar de la Santísima Muerte, ahora el día de su fiesta. Entonces, lógicamente nos va a ayudar bastante para sacar esos trabajos adelante. Esos trabajos son de trabajos de amor. Y si quieren un trabajo de amor, un amarre, miren cómo está este. También a ella, a ella la separaron con brujería. Y la tienen bien embrujada, la pobrecita. Pero bueno, bájenme ustedes que van. Pero bueno, nosotros le vamos a quitar ese daño. Yo soy la cuerva y el roble, estos son trabajos de amarre 100% hechos con la mano mía y con el poder de la Santísima Muerte. Aquí están, se van a velar durante siete días, a los siete días se entierran y hacemos el siguiente trabajo. Mañana continuamos con otro trabajo parecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!